El significado de mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Dios. Hoy vemos una nota periodística sobre la obra silenciosa pero efectiva de mi señor Miguel Ángel García Araúz. Tanto me fue la actividad de los muertos de todas las vidas y el ejercicio de su espalda a cada vez. Javier Montenor sufrió un atentado y esto fue muy comentado cuando bailaron el jardín que yo conocía a mi señor Miguel Ángel García Araúz y a mí los palacanitos lo recuerdan. Son visitas carcerales que mi señor realizó, sobre todo a esos cruces de la tierra natural a donde deberá dar un mensaje de deseo y esperanza. El nuevo milagro de los hermanos de la caída. Señor, si hará usted una visita de los hermanos de su lucha, de los espíritus de su espalda. Aquí vemos una foto muy interesante, por cierto, su santidad, Pablo VI, felinente, reinante, en momentos en que dirige paternal palabra a nuestro amado, y lo he visto en el señor Miguel Ángel García. Bueno, déjenme contarles que este conductor del programa fue uno de los 25 niños que fue conmemorarse a los 25 años de él y fue la primera comunión. Ya se lo he dicho en el programa, algo como el merguliense del pastor de la diócesis de Jalapa, es haber sido elegido uno de los 25 años cuando se le guardamos una foto por ahí, que mi madre me tiene guardada desde la barra hasta que la quiera, por cierto, descalzo, con una misandolita, una camisa blanca, pero al lado del trigo de Monseñor Clave, eso es algo importante. Gracias. 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 Aclamado por un pueblo, que así como lo recibió de jubiloso, lo despide también con nostalgia. Señor Linda Bonilla, maestra de muchos jalapanecos, que se convirtió en el guardián de los últimos días de los últimos días de Monseñor Miguel Ángel García Arauz. Todo un pueblo venido de todas las regiones de la diócesis de Jalapa, hizo acto de presencia. Y por supuesto también, aparte de toda esa ley católica, estaba presente también esa gran cantidad de sacerdotes que han sido ordenados, o su mayoría iniciados por Monseñor Miguel Ángel García Arauz. 28 de diciembre del año 2003, como una de esas bromas de Monseñor, en el Día de los Inocentes, nos dice adiós. 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 porque yo nunca quiso volver a la casa porque nos iba a visitar pero ya no pasaba pero para él todo fue agradable un mensaje para los calaboneros mi eterno agradecimiento porque y las papas que nos han gustado con él les han gustado su cariño, su amor y eso también era un recito te quiero encontrar a vosotros